Alabanza, alabanza, un programa más cerca de ti, alabanza. Viene más iglesia activa, viene más pueblo con fe, viene más avivamiento, viene más pentecostés, viene más. Viene más. Medio siglo en la batalla, bendecidos en victoria, y por su misericordia, somos parte de la historia. Medio siglo de alabanza, la oración de sanación, dando la luz de esta estrella, que es Jesús, nuestro Señor. Con su misericordia, acierto, santo y javier, por tu misericordia, 50 años viviendo un nuevo pentecostés. Un nuevo pentecostés, un nuevo pentecostés. Un nuevo pentecostés. Declado por su misericordia. Eso, eso, saludos, bienvenidos y bienvenida a este su programa Alabanza. Qué entrada más hermosa, qué entrada más gloriosa, que solamente le da esta corriente de gracia, la renovación carismática católica dominicana, el cual, Celina, otro aplauso. Otra palabra para la gloria de Dios. Gracias, sí, porque de verdad que el Espíritu Santo es que está actuando a través de la renovación carismática. Mira, hermano, cuando el Espíritu de Dios dice esto, el Señor no se equivoca, Jesucristo lo dijo, le conviene que yo me vaya, porque el Espíritu hará grandes cosas en ustedes, así como hizo con los discípulos, así como hizo con Pedro, así mismo está haciendo en la renovación carismática católica dominicana. Sin duda, no hay duda, Ruso, esa palabra que el año pasado nos cogimos y nos apropiamos de ella, el coordinador, por cierto, que hay que darle los créditos, y dijo, no, es que viene más. Pero fue el Espíritu Santo. Claro, es que siempre el Espíritu Santo, y él dijo, viene más, y se fue cogiendo como que así, tranquilo, porque el Espíritu es así, y se fue diciendo, viene más, viene más. Hasta que hay un himno ya. No, claro, y mira lo que viene, es iniciando un año con tantas actividades y tantas cosas, de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Ya nos acompaña también, que estará hablando de tantos temas que, tanto, aparte de ese congreso, ese segundo congreso de exorcismo, que fue a casa de la renovación carismática católica, cerrada, totalmente llena, no, que había más personas, más hermanos, de todos los niveles. Yo digo de todos los niveles para referirme, que no solamente era la renovación carismática católica, ahí habían hermanas, salesianas, religiosos, invitados, pero bueno. Habían obispos, habían, eh. Vamos a dar lo de esta llorita, sobre todo. Lo que pasa es que me estoy emocionando, porque fue algo tan hermoso y tan lindo, que se vivió en la casa de la renovación, que todavía estamos gozosos. Pero seguimos, hermano, hablando del contenido que tenemos en el día de hoy. Sí, no, y también un contenido muy especial, también para iniciar lo que dice este salmo de hoy, también, ya que estamos en alegría, ya que estamos en cantares, estamos en fiesta y demás. Dice que cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. ¡Oh, qué hermoso salmo! Y dice una canción de Enrique Félix, El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Y quien no sabe que lo que aquí ha estado pasando, pregunta que lo que sucede. Eso es el espíritu que lo hace, hermano. Había mucha gente que se estaba preguntando por qué fue lo que pasó el 27 y el 28, en la renovación carismática, que el Espíritu Santo se debordó. Y más con Fortea, que vino internacionalmente, reverendo padre José Antonio Fortea, señores, que estuvo con nosotros desde las Europas, para la gloria de Dios. Y sobre todo, de esto hablaremos ya más adelante, para tirarles, sí, eso es parte de la introducción que dimos, pero luego de la pausa estaremos con el hermano Luis Espinal, para que nos abunde sobre todo de este Congreso, lo que ha dejado, los frutos, y la responsabilidad que tiene el pueblo cristiano, no solo la renovación carismática, sino todos los que estuvieron allá presentes. También vamos a presentar parte del contenido de esta semana, es ya la rueda de prensa que tuvo la renovación carismática católica, iniciando a sí mismo, involucrándose y evangelizando, como es el tema de unirse, unir fuerza también con el pueblo dominicano a este tema de los feminicidios, que cada día va creciendo. Eso también fue parte de nuestra rueda de prensa en esta semana, que estaremos hablando sobre la misma y abundando de lo importante, y ya el inicio, el inicio que da la renovación a este, a través de esta canción del hermano Enrique Félix, de que queremos vivas a la mujer, y así dice esa canción, yo te quiero viva. Pero de todo esto hablaremos luego de la pausa, le estamos dando un adelanto, porque desde ya el Espíritu Santo está con nosotros aquí, y queremos que tú te contagies de ese Espíritu Santo que nosotros tenemos. Amén, amén. Sí, Selena, tú hablando de ese Espíritu Santo, así mismo lo voy sintiendo en la piel, como lo sentimos a veces, la mayoría de los carismáticos, que se nos pone la piel de gallina, como dicen. Pues vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que ya se está moviendo, a pedirle que siga moviéndose, a pedirle que se siga apoderando de este programa, porque sin él este programa no puede salir al aire, y sin el Espíritu Santo la renovación carismática tampoco puede caminar. Así que, querido hermano y hermana, ahí en tu casa, frente a tu televisor, te pedimos que cierre tus ojos, y que abra tus manos, porque no es símbolo de que tú vas tal vez a recibir algo, no, sino que tú lo vas a recibir en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque como hablaba Selena ahorita, él se tuvo que ir, como dice el Evangelio, como dice el mismo Jesucristo, tengo que irme para interceder delante del Padre, para que le envíe la promesa, para que le envíe el paráclito, el Consolador. Así que, Espíritu Santo, todos unidos, si no, que bien dice tu palabra también en Mateo capítulo 18, verso 19, que cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo al Padre del Cielo, él lo va a conceder cada vez que lo pidamos a través de Jesucristo. Te pedimos, Señor, de que tú envíes tu Espíritu Santo a este lugar, de que tú nos llenes de ti, así como dice esa canción, ese cántico, de que tú llenes cada casa, cada vivienda que esté en estos momentos, dejándote entrar a través de este programa, alabanza programa oficial de la renovación, que vaya haciendo un destello de su presencia en cada una de las casas de este pueblo dominicano, del pueblo, de cualquier parte del país que nos estén viendo en estos momentos. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas y bienvenido sea a esta hora. Yo no sé, querido hermano, si tú te estás creyendo lo que aquí nosotros estamos diciendo a esta hora y en este momento. Bendito sea, Señor. Porque la palabra que estamos pronunciando es palabra de espíritu. Amén. Esto es un mes de perdón. El plan de pastoral te habla del perdón. Amén. Y es un momento para que tú perdones en este mes del amor, en este mes del perdón, para que tú, si no has perdonado en el nombre de Jesús, recibas ese Espíritu Santo de perdón. Ahora, en este momento, nosotros pedimos una fusión nueva en este programa de hoy especial, donde si tú te crees lo que nosotros estamos diciendo, el Señor y el Espíritu Santo harán grandes cosas en tu hogar y en ti. Por eso pedimos, en el nombre de Jesús, una nueva fusión viva del Espíritu Santo que venga a derramarse a esta hora, en este momento y en tu hogar. Tú que necesitas del perdón para poder ser sano, para poder ser sanada, para poder caminar, para poder liberarte. Ahora, recibe ese Espíritu de perdón en el nombre de Jesús. Y recibiendo ese Espíritu de perdón en tu nombre, Señor, así mismo recibimos y te damos la bienvenida a Paráclito de Vida. Así como alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea bienvenido a esta hora. Bienvenido seas, Espíritu Santo, bendito y alabado seas, Padre. Alabado sea, por siempre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Aleluya. Bendito seas, Señor. Gloria a Dios. Bendito, bendito seas, Espíritu Santo. Santo, santo. Bienvenido seas, Padre. También le pedimos al Padre que permita que María Santísima, la esposa del Espíritu Santo, nos acompañe también, ya que es un programa de alabanza, ya que es un programa de su Hijo Jesucristo. Así que ella es la primera que alaba el nombre de su Hijo. Así que le invitamos a ella también a este lugar para que alabemos al Señor junto con María Santísima. Bienvenida seas, María, bienvenida seas, María, llena esta gracia. María por siempre, bendita seas, María. Esa santa mujer, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a Dios. Bendito, gracias, Jesús. Alabado, Señor, gracias, Jesús. Bendito, gracias, Jesús. Bendito, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito, gracias, Señor. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción. La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio, debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. El equipo nacional de la renovación carismática católica dominicana te invita. La renovación carismática sigue hacia adelante porque viene más. La verdad es que yo no sé en qué momento que nosotros vamos a respirar algo, porque miren, terminamos de un congreso de exorcismo y miren ya cómo seguimos trabajando con más. Porque esa palabra, como le dije al inicio, viene más, sigue porque viene más. Y es lo que vamos a comenzar a explicarle a cada uno de los hermanos que hacen sintonía, ya en compañía de nuestro coordinador nacional, Luis Espinar. Así que usted parte de esto, no hay que darle la bienvenida. Y nuestro querido hermano ruso. Gracias, gracias, muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Alabanza TV, verdad, que en todo el país nos reportan siempre que cada vez más se suman más las personas que ven este tan querido programa. Y son muchos de los hermanos también, tanto de comunicación, como de los hermanos de los equipos, sede que están en sintonía, más los hermanos. Y también un saludo especial a toda la gente también de Europa que nos sintoniza, la gente de La Voz de María. Y donde llega este programa, porque llega también se ve muchísimo a nivel internacional, un abrazo caluroso, lleno de espíritu santo, porque viene más. Bueno, déjame decirte que en el congreso que recién finalizamos, hubieron hermanos de España, de Panamá, de Estados Unidos, de varios estados. Así mismo también como de Costa Rica y de Guatemala. O sea que realmente nosotros nos sentimos bastante satisfechos, más cerca de 50 extranjeros vinieron a disfrutar de este importante congreso que preparó la Renovación Carismática Católica. Tengo entendido que luego de que pasó el congreso se han quedado personas buscando CD, buscando libros y demás. ¿Tenemos disponible allá en la Casa de la Renovación? Quedan pocos libros ya del Padre Fortea, quedan creo que cerca de 200 y tantos libros que todavía quedan en inventario. Los CD, la medida que van procurándolos se está haciendo una nueva edición, porque la verdad que ha sido maravilloso. Solamente allá es que están estos libros en venta. Sí, claro, claro. La exclusividad es de la Renovación Carismática Católica y fue una edición limitada. Y recuerda que por ahí es que viene más, por la renovación, es por ahí que viene más. Y sobre todo, Ruso, algo de verdad que sorprende, ya el año pasado hablábamos del primer congreso de exorcismo. Ahora este es el segundo congreso de exorcismo nacional en República Dominicana. Y mira cómo en este podíamos ver, Luis, que se han sumado tanto obispos de otros países, personas religiosas. No solo hablamos del ECLA, que sorprendió bastante, pero también hablamos de este segundo congreso, que es un aporte. Y es donde se abre al tabú que muchos dominicanos le tenemos miedo, que es el tema de hablar del demonio. Pero cuando tú coges este tipo de taller, de congreso, de exorcismo, con esos encargados, esos sacerdotes, pues abre sobre todo el conocimiento y el espíritu de que no hay que tenerle miedo, y sobre todo para manejarnos los grupos de oración. Sí. Mira, nosotros tenemos que tener claro de que nosotros queremos, ya tenemos como renovación en Dominicana 47 años, de los 51 que tiene la renovación en el mundo. Y ya en vez de nosotros seguir escuchando críticas a grupos carismáticos, que vuelvo y lo reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, los ministerios de sanación, de liberación, no son exclusivos de la renovación carismática católica, son de la iglesia. Amén. Ahora, no es menos cierto que en la renovación se ejercen con mayor frecuencia estos ministerios. Entonces, ¿qué nosotros queremos? En coordinación con todos los obispos ordinarios de las diócesis. Preparar servidores, involucrar sacerdotes que vayan vigilando este tan delicado ministerio. Por eso, nosotros hemos estado dando talleres sobre el ministerio de liberación. Ahora vamos, acabamos del congreso, ahora vamos a dar tres talleres, que es espiritual uno, que es espiritual dos, que es espiritual tres. Y ya después de Pentecostés, estamos planificando con nuestro querido Frey Aristide, uno de los resorcistas mayores de la arquidiócesis de Santo Domingo, un diplomado sobre el ministerio de liberación, que duraría seis meses. Entonces, esto lo vamos a ir replicando, diócesis por diócesis. ¿Para qué? Para que haya un directorio, que es una de las propuestas que nosotros queremos hacerle a nuestra querida conferencia del Episcopado Dominicano, no hay un directorio del ministerio de liberación en las diferentes diócesis, con servidores bien formados, discretos, comprometidos con el carisma, pero con la vigilancia y el acompañamiento de sacerdotes que estén atentos a lo que sucede en ese ministerio, para que no haya ningún tipo de exceso, sino que haya un servicio totalmente gratuito a esa población que normalmente está buscando dónde ir y no tiene dónde ir. Por eso, en la Casa de la Renovación Carismática hace apenas dos años, abrimos los miércoles y los viernes, para que todo el que quiera ir, ahí hay un equipo maravilloso de intercesión, de sanación, de liberación, que está funcionando sin ninguna novedad, y nosotros todo esto lo vamos consultando con nuestros asesores, cuando hay casos especiales lo consultamos con Frey Aristide, con Frey José, con nuestro obispo presidente, Monseñor de la Rosa, y en esa dinámica que nosotros nos estamos manejando. Yo creo que la renovación ya no necesita seguirse alimentando con alimentos de papilla, que se quede todo el tiempo ahí, sino que estamos ya en un nivel de madurez. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustó en el Congreso, Ruso y Celina, fue que de 1.350 participantes que había, que era la capacidad que nosotros podíamos tener de manera cómoda a los asistentes, 215 personas levantaron sus manos, se le tomaron sus nombres y su teléfono, que quieren ser servidores de la renovación. 215 personas, solo en este fin de semana. Y esas personas se están contactando, se está evaluando su formación, para saber en cuáles niveles deben de colaborar, si ya están formados, si están en proceso de formación, si no tienen formación. Para nosotros, involucrarlos en la dinámica de lo que son los grupos de oración, las escuelas de servidores, de otras comunidades están viniendo a querer servir también a la renovación. Entonces, toda esta dinámica, esto es un tren que despegó, y es el momento de que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, este es el momento de, en la próxima parada de este tren, que se llama Renovación Carismática Católica, usted montarse, ¿para qué? Para formarse y luego servir, que era la dinámica que el padre Juanes, ¿verdad? Duró 35 años, con esa mística de formar para servir a lo carismático. Entonces, ya con los carismas que el Espíritu Santo es que los regala, así como el padre Emiliano tuvo carismas extraordinarios, nosotros estamos mirando, servidores, que el Señor verdaderamente los está utilizando de una manera maravillosa, y por eso, en la capilla de la Renovación Carismática, que ya el arzobispo de Santo Domingo nos dio el decreto de que se llame Capilla Espíritu Santo, a solicitud del equipo nacional, pues fue un desbordamiento tan grande de sanación y liberación que hubo este fin de semana, que esa capilla estuvo totalmente llena todo el tiempo de duración del Congreso, donde sacerdotes y laicos íbamos a orar por las personas, y como el Señor presente ahí, en el Santísimo Sacramento, pues sencillamente se manifestó con un poder, como pocas veces uno puede verlo en una actividad ordinaria. Él siempre se manifiesta con un poder, pero la verdad que se manifestó de manera abundante en esta ocasión. Sí, un breve comentario ahí, ya que menciona la capilla, me gustó algo que observé mientras estaban orándole, o ayudándole a orar a hermanos que necesitaban ahí, en ese momento del Congreso, en la capilla, y era que, aparte de que el Espíritu Santo, el número uno, se estaba derramando, moviéndose, pero veía la supervisión de los sacerdotes en la capilla, veía, para que todo vaya en orden divino, sino que no es una, que esa fue una de las particularidades que le gustó mucho a la gente, que se metió dentro de la renovación, y vio cómo es que trabaja la renovación, yo, wow, pero no, espérate, esta renovación de verdad está renovada, el orden que llevaba, la disciplina y demás. No solo eso, tuvieron dos momentos privados, un momento con los obispos dominicanos, que gran parte de ellos estuvieron presentes en un taller especial con el Padre Fortea, el sábado en la mañana, ya mismo en la Casa de la Renovación, en las oficinas, en los salones del segundo nivel, y luego, el domingo, también, en hora de la tarde, con el almuerzo, todos los sacerdotes presentes también se reunieron de manera privada con el Padre Fortea y Monseñor de la Rosa, para tener un intercambio de experiencias, y ellos están contentísimos y motivadísimos. Yo creo que nosotros estamos en un buen momento de que los obispos están apoyando, verdad, esta necesidad, que los sacerdotes, nuestros pastores, se están involucrando en esta dinámica, y los laicos comprometidos y laicas, entonces, también están diciendo, aquí estamos, para que tú hagas tu voluntad, Señor. Gloria a Dios. Y decir, Luis, algo importante, es que aquí nosotros vemos claro que se está cumpliendo la profecía del Papa Juan XXIII, cuando dice que a la Iglesia le hace falta una renovación. Entonces, cumpliéndose esa profecía, aquí, el Espíritu Santo, en República Dominicana, a través de estos hermanos que están ahora, a través también, de que el Espíritu Santo ha venido, ha suscitado también, porque hay que decirlo públicamente, y ha puesto una cabeza en la renovación carismática católica, que se ha abierto con una calidad y una orientación del Espíritu Santo, que es el hermano Luis Espinal. Pero no queda ahí, no solamente para los laicos, sino que estamos viendo cómo los sacerdotes, obispos y demás, se están involucrando a esta renovación, a esto que era como que estaba dormido en la Iglesia, que es donde comienzan los ministerios a activarse, los ministerios de liberación, de sanación, que estaban en la Iglesia, porque siempre han estado, pero comienzan a suscitarse y a mover, y es entonces donde a través de estas actividades que nosotros como Renovación, que se están motivando y moviendo, ellos se están asistiendo a la gente y ahí es que entra lo que nuestro hermano Russo estaba diciendo ahora, que veía esa organización en la capilla, porque cuando tú involucras no solo a los laicos en esto, sino también a la Iglesia que lleva los sacerdotes, pues estamos viendo que estamos trabajando de la mano unido, entonces eso es muy importante, porque se ve la organización y se ve la trayectoria que nosotros estamos dejando que el Espíritu suscite. Yo pudiera decirte que ya en casi 525 años donde se celebró la primera Eucaristía en la Isabela, en la diócesis de Puerto Plata, que ya ahora en enero próximo va a cumplir 525 años, nosotros tenemos el privilegio de que la primera Eucaristía de América se celebró en República Dominicana, de que la primera Catedral Primada de América está en Santo Domingo, República Dominicana, de que la Renovación Carismática con apenas 4 años del movimiento recién iniciarse en 1967, 4 años después, ya estaba llegando esa chispa a la República Dominicana. Nosotros tenemos unas instalaciones físicas en la Casa Nacional de la Renovación Carismática que cuando vinieron los hermanos del Concla, representando 23 países, dijeron, nosotros no tenemos una Casa Nacional de la Renovación Carismática como la tienen ustedes y ahora con este nuevo multiuso que tenemos. Nosotros tenemos 18 equipos zonales en Santo Domingo, nosotros tenemos 11 equipos diosesanos en todo el país, ya nosotros de las 72 zonas pastorales que tiene la República Dominicana, ya nosotros tenemos 60 equipos zonales en todo el país y ya en las últimas estadísticas que estuve viendo en esta semana, ya nosotros estamos alcanzando el 70% de equipos parroquiales de la Renovación, con servidores que están ahí organizándose y queremos ir caminando posteriormente para los equipos de capilla. Tenemos 20 ministerios, 10 ministerios en los últimos dos años, dentro de los cuales está comunicación, redes sociales, el Ministerio de Sanación, liberación, acompañamiento, lectio divina, seminario de crecimiento, entre otros ministerios que realmente han sido maravillosos y déjeme decirle que estamos próximamente vamos a dar anuncios importantes de otro salto que vamos a dar hacia los medios de comunicación en el sector secular porque realmente viene más. Viene más, de verdad que gloria a Dios, excelente lo que está pasando y lo que el Señor está suscitando. Entonces, ahí vemos la respuesta, Luis, de que el Señor va trabajando, va llevando las cosas como Él quiere. Entonces, hay algo importante, hablábamos de los sacerdotes, de los obispos, de los laicos, pero ahora mismo hay un problema en República Dominicana y en otros países. Aquí se está dando el tema de los suicidios, de los feminicidios y de otra cosa. Entonces, ya nosotros preparados y ahí comienza a cumplirse lo que el mismo, nuestro querido padre, Benigno Juárez, nos decía, formar para servir, que es lo que entonces viene Luis también y resalta en el día de hoy. Ya nosotros formados, ya toda esta revolución que está haciendo la renovación carismática católica, entonces vamos a dar, el pueblo dominicano hoy más que nunca necesita evangelizarse, necesita que nosotros con esta campaña de acción que vamos a comenzar, pero esto vamos a hablarlo después de la pausa, es hablar de la rueda de prensa que estuvimos y de qué vamos nosotros como iglesia, como renovación carismática católica, a aportarle a esa sociedad. Señor Luis Ruso, vamos a la pausa y ustedes hermanos, no se muevan, porque cuando retornemos vamos a ver qué nosotros, como renovación carismática católica, vamos a darle al pueblo, aparte de esa evangelización de la palabra de Dios, también para muchos que necesitan, que están pasando hoy en los feminicidios. El equipo nacional de la renovación carismática católica dominicana te invita al taller de guerra espiritual 1, impartido por la hermana Juana de los Santos y será el sábado 3 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa Nacional de la Renovación Carismática totalmente gratis, artista invitado, propiedad de Cristo. La renovación carismática sigue hacia adelante porque viene más. Sopla fuerte alabanza Yo te quiero viva dueña de tu espacio esa canción Enrique Félix la vamos a escuchar más adelante ha sido motivo de que la renovación carismática católica dominicana preocupada no solamente por temas espirituales, temas de formación, temas de alabanza, de adoración, en diferentes temas en diferentes modelos de evangelización la renovación carismática católica también ha visto con mucha preocupación el tema de los feminicidios cada 48 horas se mata una mujer a nivel latinoamericano cada día 12 mujeres mueren asesinadas nosotros estamos mirando tanto en República Dominicana como en toda Latinoamérica como los niños que están naciendo cada día es por relaciones fortuitas ni siquiera por unión libre mucho menos por producto de matrimonios ahí viene un rechazo en el vientre de esa madre ahí viene un rechazo cuando nace el niño en los casos que nace ahí viene un rechazo durante el desarrollo de la vida de ese niño y ese niño después viene también con una familia que más adelante va a formar de ahí vienen heridas incontables desde el punto de vista de lo que son de lo que es la sanación interior y muchas veces temas de sanación interior van llevando a todas estas a todos estos seres humanos niños jóvenes adultos a la práctica de ocultismo espiritismo satanismo alejamiento de la alianza con Dios etcétera etcétera las rupturas con las familias los feminicidios es la principal preocupación que deberíamos tener todos todos los actores principales de una sociedad todos y nosotros en la renovación carismática preocupado con esto conversamos estos temas y el hermano Enrique Félix conocido cantante compositor dominicano católico ha hecho una composición hermosísima sobre como motivar a prever situaciones como estas que personas hombres que estén pensando en como matar sus mujeres como matar sus hijos realmente mediten escuchando esta canción y que realmente entiendan que la madre iglesia es mujer que la virgen maría es mujer que la mujer es la que da la acogida al ser humano es la primera casa que recibe el ser humano es el primer amor que se va formando en el ser humano es la que es capaz de dar vida y como ella es la que da vida nosotros queremos viva a la mujer vamos a escuchar con atención a toda la teleaudiencia del programa La Banza TV esta canción la cual nosotros queremos que ustedes la repliquen con todos sus contactos con todos todas las personas que ustedes puedan entender que sea de utilidad que la conozcan diferentes medios para que más adelante vamos a hacer un video clip importante con esta canción como un aporte más de la renovación carismática católica dominicana que está saliendo al frente ante tanto silencio ante tanta indiferencia para que también la voz de los laicos comprometidos se sienta como parte de la iglesia como parte integral de la iglesia a que realmente esta preocupación es de todos y debe ser de todos yo te quiero viva yo te quiero viva yo te quiero libre y así me libero de falsas creencias que me hacen pensar que yo soy tu dueño yo te quiero viva sin ningún control que solo tu instinto te diga que hacer y hacer lo mejor yo te quiero viva sobre tus tacones caminando erguida perfumada hermosa en falda vestido o con pantalones yo te quiero viva seguimos glorificando al señor atención porque el espíritu santo sigue hasta el final aquí en su programa alabanza tv pero es momento también de continuar con nuestra agenda fueron muchas las actividades que en esta semana también seguimos porque nosotros no paramos nosotros estamos como el señor manda activo siempre y en oración ya esta semana pues bien el hermano luis hablaba de esa canción tan bonita que nosotros nos unimos a este tema del feminicidio ya empezamos al tema de evangelizar y a llevar a través de esta canción yo te quiero viva así como decía el hermano luis pues tratar de impulsar a través de los medios de comunicación y eso fue lo que hicimos ya en la pasada rueda de prensa tanto con angelito villalón enrique félix luis espinal y esta servidora pues estábamos ahí dando a conocer en los distintos medios tanto televisivo como de radio también henry sí henry batista quien es parte de la voz de inmaculada un comunicador católico internacional que evangeliza a través de las redes sociales a muchísimas personas y estaba también como invitado en esa rueda de prensa y ahí pues el hermano enrique félix hablaba también y cantaba esta canción para que los medios de comunicación entiendan que nosotros como renovación también queremos darle el apoyo al país a todos aquellos hombres y mujeres que están pasando por esto así que aparte de esta rueda de prensa también nuestro querido hermano luis espinal no solo por los medios católicos como es este canal 41 la voz de maría sino por los medios seculares querido hermano usted andaba por aquí por las radios cuéntenos usted mismo por favor antes que nada quiero también destacar la visita de cortesía que nos hizo el obispo de la diócesis de london canadá jose davroski quien estuvo almorzando con nosotros el pasado martes en la casa nacional de la renovación y está encantado con los trabajos que se están haciendo allá nosotros también le pidió también asesoría para la zona de allá nosotros somos servidores del señor algo importante que nosotros hemos estado visitando medios como el grupo medrano como la unión dominicana de emisoras católicas para promover también el CD del plan nacional de pastoral destacando los valores del mes yo quiero pedirle a todos los medios especialmente los medios católicos que por favor apoyen esta iniciativa de la renovación carismática católica donde el valor de cada mes se destaca de manera cantada a través de la voz de nuestro encargado nacional de animación Enrique Félix De verdad que interesante hablando también Luis de no solamente esas actividades las otras que están pendientes en la agenda atención lápiz y papel ruso comienza la agenda de la semana ya pan caliente tenemos guerra espiritual uno tenemos el tres sábado tres de febrero tenemos guerra espiritual uno iniciamos con eso también de la gran vigilia de adoración Jesús sacramentado el cual el cual se celebró el viernes dos ya fue hoy viernes dos se celebró esa vigilia ya pasó ya sigamos con el próximo guerra espiritual uno con la hermana la hermana Juana de los Santos que va a ser impartido totalmente gratis sábado tres de nueve de la mañana a cinco de la tarde en la casa nacional de la renovación carismática les invita el equipo nacional de la renovación carismática seguimos con más ahí vemos también el retiro de cuaresma para predicadores titulado vivamos la pasión de Jesús eso también va a ser en la casa nacional de la renovación domingo cuatro de febrero de ocho treinta ajá si de ocho treinta de la mañana a doce treinta del medio de la tarde va a ser la animación a cargo del ministerio Jeremías es gratis también y la gran asamblea sonal avivando la llama del espíritu queridos hermanos vamos a tener ahí predica oración por los enfermos y demás eso va a ser el miércoles siete de febrero a las seis treinta de la tarde en la capilla san pedro de engombe se prepara ya también tenemos el taller de lectio divina adiós al miedo impartido por el hermano por el predicador wellington rivera el sábado diecisiete de febrero de dos de la tarde a seis en la casa diócesis de la renovación carismática nuestra señora de la alta gracia todo eso invita a la renovación carismática y tenemos también corazón en fuego es el encuentro nacional juvenil el encuentro nacional juvenil el dieciocho de febrero en la casa nacional también de la renovación carismática a las nueve de la mañana concluyendo a la una de la tarde hay dos actividades más que son el jueves próximo la asamblea carismática a las siete y media de la noche cada jueves en la casa nacional de la renovación con angelito villalona y todo el equipo de la zona central pero además en la diócesis de san pedro de macorís tenemos a monseñor víctor masalles dando una charla magistral para que está siendo organizada por la renovación carismática de la diócesis de san pedro de macorís así que la la germana pilar y marcia están trabajando arduamente en esta labor que va a ser maravillosa como señor víctor masalles y que ya saben ustedes todos los miércoles y viernes como mencionaba el señor luis ahorita todos los miércoles y viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde tenemos el ministerio de liberación de oración de sanación todos estos servicios todos estos encuentros que ustedes vieron ahí talleres y retiros totalmente gratis tienen ese cintillo ahí de que es gratis porque si viene más viene más y den de gratis lo que han recibido gratis gloria a dios también recordar que no solamente es alabanza tv también alabanza radio los miércoles de 8 a 9 de la noche en vida 105.6 como dice la alabanza revista que también salió ya el principio de año si y también tenemos lo que es acompañamiento espiritual lunes y jueves eso es mediante mediante cinta y me voy a atrever a decir algo si y próximamente ay 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 despierten alabanza ay ya ya para la gloria de dios para que despierten en oración bien señores llamando a la renovación carismática vamos a dejarle un adelanto primicia se informan de eso del acompañamiento espiritual porque con cita y usted llamando a la renovación carismática 809-548-7777 y ahí vemos también las direcciones de atención las redes las redes si tenemos ahí youtube twitter facebook instagram y demás ahí ustedes nos encuentran ahí también en youtube renovación carismática católica dominicana para que también vean todos estos programas y lo que se perdieron así mismo rccd y mi hijo ustedes pueden entrar tanto en instagram como ya en las redes mencionadas por nuestro querido hermano ruso porque tenemos que estar activos a los jóvenes y a los poquitos mayores que también que usan sus redes pues denle en line a esas actividades para que también le llegue a aquellas personas que visitan las redes sociales y nosotros también estemos ahí con esos mensajitos pero es un momento propicio después de todos estos anuncios y todas estas cosas dice así mismo como en efesio dice que tenemos que tener ese escudo esa armadura armadura de dios así mismo nosotros nos vamos a poner ahora como nosotros estamos siempre vestidos de la gracia del espíritu santo pero tenemos que estar con esa espada con esa armadura de dios siempre es un momento propicio para que si nosotros todavía no nos hemos puesto los hermanos que están en casita la armadura de dios en espíritu vamos a pedirle al señor en este momento cerrando los ojos y en oración pedirle esa armadura de dios esa espada del espíritu santo es un momento especial para que nosotros que desde el inicio los que están en sintonía pusieron el programa y que cada semana ven el programa y que piden una intención de oración hoy tú pongas esa intención de oración por la cual tú tenías inquietud cuando iniciamos el programa por eso que la humildad y en el espíritu siga siguiendo en esa dinámica que Celina dice vamos a ponernos de pie nosotros aquí también en el estudio vamos a poner a Celina aquí en el centro muy bien muy bien y vamos a recordar lo que nos dice el apóstol San Pablo en primera de Filipenses capítulo 1 versículo 16 todo es posible cuando pedimos el auxilio del Espíritu Santo todo es posible cuando pedimos el auxilio del Espíritu Santo y por eso cuando se ora por sanidad física sanidad interior sanidad espiritual cuando tenemos dificultades cuando tenemos complicaciones y ya hemos hecho todo lo humano es momento de decir lo que nuestro Señor le dice al Padre Abba Padre es el momento de abandonarse en el Padre por los méritos del Hijo en esa comunión con el Santo Espíritu Abba Padre te presentamos todas las situaciones de las familias dominicanas Abba Padre te presentamos todas las situaciones del clero dominicano necesitamos que ese clero esté cada vez más fortalecido cada vez más ungido para que todo este rebaño pueda ser guiado acorde a tus designios Señor Abba Padre necesitamos más servidores necesitamos más laicos y laicas ya no queremos seguir mirando atrás Padre ya tenemos que mirar hacia adelante con las nuevas metas los nuevos objetivos los nuevos proyectos acoger a todos los hermanos que se están sumando a este plan tuyo Padre porque esta renovación en el Espíritu Santo es tuya por eso Padre te presentamos todas las intenciones comunitarias personales sociales y de toda la vida de la República Dominicana para que verdaderamente Padre Santo tú infundas tu amor misericordioso en todos estos corazones que están aquí en este canal que están en sus casas mirando este programa es hora de que comencemos a tener otra cara es hora de que comencemos a tener la dinámica la dinámica del Espíritu la dinámica de dar las gracias de alabarlo de adorarlo y decir Padre Hijo y Espíritu Santo si queremos que venga más que venga más porque tú nos das la fuerza para que venga más tú nos darás los medios para que venga más y tú nos darás sobre todo la guía de nuestros pastores para que nos acompañen de cerca con amor y cariño en toda esta misión que tú nos estás encomendando no solamente como renovación sino como todos los movimientos que conforman UNILCA Dominicana con todos los sacerdotes con todos los diáconos con todos los consagrados y consagradas hoy día es tan especial que es el día de los consagrados y consagradas que las bendiciones de lo alto caigan de manera especial sobre todos los consagrados para que la intercesión siga fluyendo como una verdadera corriente de gracia por la iglesia y para la iglesia que tengan un buen fin de semana y les recordamos que viene más amén viene más gloria a Dios a la banda un programa más cerca de ti